Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer la bandera de Islandia. Es una bandera que se encuentra separada de América del Norte. Y vamos a empezar a hacerla. Hacemos el palo. Le damos una línea. Incurvamos. Y bajamos. Esto ya lo saben. Vamos a hacer la bandera. Pero primero vamos a terminar el palo. O banderilla, como lo quieran llamar. Hacemos el reflejo. Con una tonalidad no tan fuerte, sino una tonalidad bastante común. Bueno, ahí está. Muy sencillo. Ahora hacemos la bandera. Con mucha precisión. Y empezamos de abajo o de arriba. La bandera. Es igual. Vamos. Ahí. Ahora vamos del otro lado. Y empezamos. Esta bandera también es muy poco conocida. Se las voy a dejar. Ahora. Aquí al medio. Vamos a hacer. Un cuadrado. Primero. Primero. Vamos a empezar más o menos de aquí. Primero vamos a hacer líneas. Traten de hacerlas un poco separadas. Acá también. Así. Y acá también. Aquí. Traten de imaginar. Acá también más o menos. Traten de imaginar. Y hacerlo un poco alejado. Porque al medio va a ir otra. Así que vamos a hacer un cuadrado acá. Y. Y bajamos este ahí. Bueno. Ahora hacemos otro aquí. Le damos. Esta forma. No importa si. Si se va un poco. Porque lo vamos a pintar de azul. Acá. Vamos aquí. Aquí. Hacemos exactamente igual. Pero vamos incurvando. Poco a poquito. Entonces cuando tengamos eso. Vamos. Aquí. Y acá subimos. Hasta ahí. Como les digo. No importa si les salió mal. Algunas líneas más negras. Azules. Eso no tiene importancia. Ahora hacemos como una especie de cruz. Aquí al medio. Siempre dejen esas francias. Hacemos así. Ahí. Bajamos. Ahí. También esa parte. Y aquí. Aquí igual. Encurgando poco a poco. Hasta ahí. Y acá también. Hasta ahí. Con mucho cuidado. Porque como siempre les estoy diciendo. Que con la lapicera es un poco difícil. Y puede haber algún error. Bien. Ahora como está. Vamos a pintar todo de azul. No hace falta que usemos líneas. Esta pieza no. Y directamente. Pintamos de azul. Pero tonalidad de color. No tan fuerte. Ahí lo tiene. Vamos con este sector. Pero primero empecemos con lo más fácil. Para acabar con los sectores más difíciles. Así. Ahí. Vamos con el cuarto. Tercer cuadrado. Y este sí es un poco más complicado. Ahí. Vamos con el último sector. De esta bandera de Islandia. Y ahí está. Pintado. De azul. Vamos a pintar ahora. Esta franja. Y esta franja que están aquí. Al lado de. La franja azul. De la bandera. No lo pinten. Lo dejan todo de blanco. Solo vamos a pintar esta cruz. En el medio. Que será rojo. Y vamos a involucrar. Solo líneas. Color. Son como. Color rojo. Pero vamos a involucrar. Líneas. Así. No hace falta que sean líneas fuertes. Vamos a hacer esto. Así. Recuerden que si lo pueden pintar. Sería mucho más lindo. Porque los dibujos pintados. Suelen ser más. Llamativos. Y más lindos. Los dibujos. Que les te enseño. Nosotros son básicos. Es para que tengan una forma de explicación nada más. Para no perder tanto tiempo en colores. Bueno. Ahí tienen. Ahora. Para terminar. Lo que vamos a hacer es usar lápiz. Y que eso ustedes ya lo saben. Cualquier lápiz. O cualquier color también. Para hacer el sombreado final. Vamos a terminar. Esta bandera. Vamos a hacer. Hasta ahí. Vamos a bajar. Hasta abajo. Ahí. Y ahora lo pintamos. Una vez pintado. Hacemos una pequeña línea ahí. Y otra aquí. Pintamos esta parte. Aquí dejan hueco blanco. Y hacen esto. Ahí. Y con eso. Acabamos. Y ahí tenemos la bandera terminada. Es la bandera de Islandia. La que alguna vez entró al mundial. En el fútbol. No. 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 Gracias.